donde quiera que se ame el arte de la medicina se ama también a la humanidad en este 14 de julio día del médico salvadoreño nuestro respeto y admiración para todos los médicos que están en primera línea del combate contra el covid 19 y para los caídos el honor perpetuo y el compromiso de una patria que estará siempre en deuda con ustedes gracias muchas gracias donde quiera que se encuentren